Cuando pienso en lo que hizo por mí Su vida entregó, su sangre derramó por mí Fueron clavos y azotes que él sufrió Muriendo en una cruz, lo hizo por amor a mí Cuando pienso en lo que hizo por mí Su vida entregó, su sangre derramó por mí Fueron clavos y azotes que él sufrió Muriendo en una cruz, lo hizo por amor a mí ¿Y cómo voy a rechazar la sangre de Jesús? Su vida entregó por mí ¿Cómo voy a pisotear el sacrificio de la cruz? Su sangre derramó por mí Cuando pienso en lo que hizo por mí Su vida entregó, su sangre derramó por mí Fueron clavos y azotes que él sufrió Muriendo en una cruz, lo hizo por amor a mí ¿Y cómo voy a rechazar la sangre de Jesús? Su vida entregó por mí ¿Y cómo voy a pisotear el sacrificio de la cruz? Su sangre derramó por mí ¿Y cómo voy a rechazar la sangre de Jesús? Su vida entregó por mí ¿Y cómo voy a pisotear el sacrificio de la cruz? Su sangre derramó por mí ¿Y cómo voy a rechazar la sangre de Jesús? Su vida entregó por mí ¿Y cómo voy a rechazar la sangre de Jesús? ¿Y cómo voy a rechazar el sacrificio de la cruz? Su sangre derramó por mí Su sangre derramó por mí ¿Y cómo voy a rechazar la sangre de Jesús? ¿Y cómo voy a rechazar la sangre de Jesús?